Hola a todos. Hola a todos y buenos días. Muchísimas gracias por asistir a este webinario que organizamos desde la oficina de Europa Creativa España, a todos los compañeros de las oficinas Cultura y Media, en relación a las convocatorias del capítulo corto sectorial, intersectorial, dedicadas a los medios de comunicación, que es lo que llamamos el programa News Media de Europa Creativa, que es un programa muy nuevo para nosotros y también dentro del programa en este periodo 21-27, y que queremos darle la máxima difusión posible porque son convocatorias de ayudas que creemos que pueden ser de mucho interés y de mucha utilidad para el sector. Yo soy María Azcona, trabajo en el órgano de coordinación de la oficina Europa Creativa España. Mis compañeros que me acompañan hoy tenemos por un lado a Augusto Paráño, el coordinador de la oficina Cultura, tenemos a Peter Andermatt, el coordinador de la oficina Europa Creativa Media España, a mi compañera Victoria, la coordinadora de la oficina Media Andalucía, y a Alex Navarro, el coordinador de la oficina Media Cataluña, que nos va a ayudar sobre todo con el tema de la dinamización de las preguntas y las respuestas. Tenemos también a Álvaro Alcalde, de Verificat, que será nuestro caso práctico. Ellos dirigen un proyecto que ha sido recientemente beneficiario de la convocatoria de alfabetización mediática y que luego nos va a explicar en qué consiste. Simplemente unas cuestiones, antes de comenzar mi presentación, unas cuestiones de orden práctico que nos gustaría transmitiros. En primer lugar, por supuesto, daros las gracias por asistir y comentaros que tenemos un chat general en el que iremos colgando enlaces que puedan ser de vuestro interés a las convocatorias y a las sesiones informativas que también ha hecho la Comisión Europea en torno a estas convocatorias. Luego está el chat de preguntas y respuestas, que es en el que os rogamos que por favor todas las preguntas que tengáis las hagáis por ese chat, para que Alex se las pueda ir recopilando y las pueda ir luego trasladando a los ponentes. Y por último, cuando terminemos el webinar, os saltará una encuesta que os rogamos que rellenéis porque nos es de muchísima utilidad para preparar nuevas sesiones y para conocer también qué os ha parecido el contenido que os ofrecemos hoy. Entonces, sin más dilación, para no dilatarnos mucho en el tiempo, os voy a compartir mi presentación, que es una introducción general a lo que es Europa Creativa, porque entendemos que nuestro target de público, como decimos siempre, no son específicamente los medios de comunicación. Y entonces, bueno, simplemente haceros una pequeña introducción a lo que es Europa Creativa, que en este periodo 21-27, bueno, Europa Creativa es el programa de la Unión Europea, de la Comisión, dedicado a impulsar y fortalecer los sectores culturales y creativos, como podéis ver allí. Tiene dos objetivos principales. El primero es, por supuesto, salvaguardar y promover el patrimonio cultural y lingüístico de toda la Unión Europea. Y también, muy importante, incrementar la competitividad y el potencial económico de las industrias culturales y creativas y fortalecer el sector que ha quedado tan dañado después de las últimas crisis. Tenemos dentro de Europa Creativa dos programas fundamentales, el programa Media, que es específicamente dedicado a ayudas al cine y al audiovisual, y el programa Cultura, que se dedica a dar apoyo y ayudas a todo lo que no es cine ni audiovisual, es decir, el resto de los sectores dentro de la amplia gama de la cultura. Todo puede ser artes visuales, escénica, literatura, arquitectura, moda, patrimonio, lo que os podéis imaginar. Aquí tenéis un poco también otras, bueno, cómo se distribuye el presupuesto en este periodo, que es verdad que ha crecido bastante nuestro presupuesto, casi se ha duplicado el presupuesto de Europa Creativa en el periodo que estamos ahora. Veis que hay una parte importante que se dedica a media, otra que se dedica a cultura y una parte que denominamos capítulo intersectorial, que es donde se encuentran las ayudas de las que vamos a hablar hoy y que ahora mismo os voy a indicar. Además, Europa Creativa también tiene otras acciones específicas, como Music Moves Europe, dedicada especialmente a la música, Culture Moves Europe, que es un programa para residencias, o Perform Europe dedicado a las artes escénicas, y además otra serie de acciones que probablemente algunas de ellas conozcáis, como pueden ser las Capitales Europeas de la Cultura, o los Open Anfiforum, o las Fornadas Europeas del Patrimonio, todas ellas, como os decía, dedicadas a proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural y lingüístico de la Unión. Dentro de Europa Creativa participan estos países, los 27 Estados miembros, además otros países que están en el ámbito europeo, y algunos que están firmando y llevando los acuerdos con la Comisión para poder participar en el programa. Por tanto, si vosotros os decidís a presentar un proyecto, como necesitaréis socios, si tenéis socios de algún país que tenéis duda si está o no está dentro de Europa Creativa, pues preguntar a las oficinas de información, a todos mis compañeros, que gustosamente os pueden informar de cuáles son los países que están ahora mismo dentro del programa. Como os decía, puntos nacionales de contacto si os queréis dirigir para cualquier duda sobre estas ayudas. Por un lado, como os decía, tenemos aquí en el Ministerio de Cultura y Deportes, está el órgano de coordinación, que nos dedicamos a tareas más administrativas que de información. Por un lado están los compañeros de la Oficina de Cultura, que dan cobertura a todo el territorio nacional, que están aquí también en el Ministerio, y dentro de las oficinas media, para este tipo de ayudas, es verdad que el contacto principal está en la Comisión Europea, y que luego os voy a dar los e-mails, pero si tenéis alguna duda os podéis dirigir a todos los compañeros, ya que son convocatorias que están dentro del capítulo intersectorial. Entonces tenemos la Oficina Media España, que está en Madrid, y luego las tres oficinas regionales, en Sevilla, Barcelona y San Sebastián. Como os decía, dentro del capítulo intersectorial hay dos líneas de financiación principales, que es la de Laboratorio de Innovación Creativa, que tiene que ver con innovación en el ámbito cultural, y la de apoyo al sector de los medios de comunicación, que como os decía, es una línea de financiación, un capítulo muy nuevo dentro de Europa Creativa. En el propio reglamento del programa, dentro de las prioridades del capítulo intersectorial, como veis hay una específicamente dirigida a promover las actividades que apoyen al sector de los medios de comunicación, para conseguir que este sea libre, diverso y pluralista, y que sea un periodismo de calidad, que es lo que le importa a la comisión. ¿Por qué? Principalmente porque la libertad de expresión y la libertad artística, que es lo que también intenta Europa Creativa apoyando a los sectores culturales y creativos, son esenciales para que la libertad de expresión en los medios, sean esenciales para que los sectores culturales y creativos sean potentes y sean dinámicos. Entonces, por eso el programa cree que debe también participar en promover un entorno mediático libre, diverso y plural, y prestar apoyo a los profesionales y mejorar el desarrollo y el pensamiento crítico entre los ciudadanos, promoviendo la alfabetización mediática. Por eso mismo hay una línea específicamente dedicada a alfabetización mediática. Entonces, como veis, los objetivos son estos tres que os pongo a la... Luego, posteriormente, os compartiremos todas las presentaciones que os vamos a poner ahora para que las tengáis a mano, ¿vale? Bueno, básicamente ese es el objetivo de la comisión. Para tener unos sectores culturales y creativos dinámicos y fuertes, necesitamos libertad de expresión y libertad artística. Por tanto, eso es lo que intenta apoyar el programa. Hay tres líneas de financiación, que son las que os vamos a explicar ahora en el webinario. Asociaciones periodísticas, que está abierta hasta el 27 de abril, que tiene dos acciones. Alfabetización mediática, abierta hasta el 30 de marzo. Y Defendiendo la libertad y el periodismo de los medios, que ahora mismo no está abierta todavía, pero bueno, os informamos igualmente porque probablemente se abrirá durante el año. Tenéis en nuestra página web información específica sobre cada una de ellas y los enlaces a las convocatorias. Y como os decía, que esto es un sector que para nosotros es un poco desconocido dentro del programa, la comisión entiende que el principal punto de contacto deben ser ellos para ciertas dudas mucho más específicas que las que nosotros os podamos solventar. Por tanto, hay dos emails corporativos que se atienden, que se responden. Una específicamente sobre asociaciones periodísticas, es el primero, el de Journalism Partnerships, y el de Media Literacy para las preguntas sobre la convocatoria de alfabetización mediática. Ahora os pondré, si no, las direcciones de email por el chat para que las tengáis a mano. Y yo creo que sin más voy a dar paso a mis compañeros y os va a comentar Augusto Paraño, el coordinador de la Oficina Cultura, todo lo relacionado con la convocatoria de asociaciones periodísticas. Así que, Augusto, cuando quieras. Muchas gracias, María, y muchas gracias a mis colegas que están aquí online y a vosotros, sobre todo, a los que estáis aquí para escucharnos. Bueno, incidir un poco en lo que ha dicho María, que no está de más, que sepáis que efectivamente el programa Europa Creativa tiene estos dos subprogramas, incidir en ello, y que estas acciones son acciones sectoriales, es decir, que nos conciernen a los dos programas. Yo, personalmente, pienso que están un poco más cerca de media porque, como el propio no me indica, son temas de alfabetización mediática y topics que están asociados un poco más a su sector, pero, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la cultura, y nosotros somos el subprograma Cultura, también nos afecta. Entonces, como ha también mencionado María, pues, lógicamente, nuestra tarea es un poco promover estas iniciativas, que nos parecen que son de interés, y luego, si tenemos algún tipo de pregunta un poco más compleja, pues, como hemos visto los correos electrónicos, derivarlas, pero nosotros también estamos aquí para eso, no solamente como correo de transmisión, sino en la medida de nuestras posibilidades, daros la asesoría que creamos Oporto. Incidir en la idea, ya voy a empezar quizá a compartir mi presentación, incidir en la idea de que no hay posibilidad de que haya cultura en su sentido más amplio, sino, efectivamente, si no hay una libertad de medios, ¿no? Es algo que se articula a través de este tipo de herramientas. La cultura, los medios, es una competencia, efectivamente, que no es una competencia de la Comisión Europea, como tampoco lo es la cultura, sino que son competencias nacionales, que cada país gestiona como quiere, y en nuestro caso, además, y en otros muchos países, ya sabes que la cultura también está, digamos, derivada, en nuestro caso, a las regiones y a las comunidades autónomas, aquí también. No obstante, la Comisión es consciente de que para reforzar la democracia hay que dinamizar y que reforzar estos medios informativos, y entonces tiene una larga trayectoria. Es decir, que este programa no nace como la mayoría de los programas, incluidos los nuestros, de cultura, de la nada. Tiene unas experiencias, unas experiencias previas. Y fue en el 2020 cuando la Comisión presentó dos planes, efectivamente, para reforzar, para alentar la libertad de medios y, como último objetivo, reforzar la democracia, que son la media individual, la acción plan y el europeo. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo a través, como también, es que tenemos muchos puntos en común, a través de foros en donde se daba el diálogo estructurado, como somos una vía de financiación, eso lo insistimos mucho en nuestras jornadas informativas, tanto de cultura como de media, somos un instrumento de financiación, pues a través de financiación, de préstamos y de capital, que esto lo hacían a través de los fondos InvestEU, y subvenciones concretamente para apoyar este tipo de iniciativas, es que es ya nuestro programa, y por eso hemos puesto en rojo, porque esto ya es lo que nos concierne a nosotros directamente. Hay una novedad en esta convocatoria específica de la que me voy a concentrar, que es la de las colaboraciones mediáticas, y con un presupuesto que partió de siete millones y medio, y que ahora vamos a ver cómo se ha incrementado. Luego ha habido otro tipo de iniciativas previas, como el Horizon Europa, que ya sabéis que es otro programa, en fin, una serie de iniciativas que han concluido, que se han concretado ahora con esta convocatoria. Por supuesto, ha habido una convocatoria piloto, que se llamó Festival de Periodismo y Alfeabitación Mediática, con una fecha de interés que ya veis que ha concluido, otras becas de Horizon que también concluyó el 16 de enero, pero todo esto para dar la impresión de que ha habido una serie de experiencias previas para concluir en estas tres que nos convocan hoy aquí. Ya entramos, concretando, ya entramos efectivamente en Europa Creativa. En Europa Creativa, en esta convocatoria, como ha mencionado María, hay dos topics, dos temas. Uno, que ya es la tercera vez que se convoca, que se llama colaboraciones de medios de comunicación y que, bueno, pues que ya la mayoría de los que estáis ahí esperemos que conozcáis. Y una nueva, que es la del pleno. Para volver a la de las colaboraciones, bueno, pues como su propio nombre indica, el objetivo es el fomento de la colaboración transfronteriza de los medios de comunicación. Hemos dicho que todo el tema que tiene que ver con los medios es una competencia nacional, pero que promueve una iniciativa europea, pues promueve la cooperación transfronteriza, como todos los temas europeos. Es decir, que una experiencia que tiene lugar en un medio de comunicación de un país tal, entre en colaboración con otros medios de otros países, porque están, digamos, concernidos o inquietos o preocupados por los mismos temas. Entonces, como decía, es la tercera vez que se convoca, y esta, la de colaboraciones, tiene dos prioridades, que se pueden elegir una o dos. Una, que son acciones que aborden los cambios estructurales y tecnológicos, es decir, cómo hacer que esos medios sean más competitivos, todos sabemos cómo son los medios tradicionales, las radios, la prensa. Ahora quiere que la difusión y el impacto sea mayor y todo esto, como nos está ocurriendo también en nuestro subprograma de cultura, pues tiene que ser a través de las nuevas tecnologías. Y otra, lógicamente, el News Business Model, la transformación de los nuevos modelos de negocio. Las prensas, los medios, tienen una trayectoria casi que viene del siglo XIX, la mayoría ya no, y tienen que, digamos, acoplarse a las nuevas situaciones y asumir los nuevos modelos de negocio. Y esta otra, que es la nueva, insisto, que se llama pluralismo y que fomenta el pluralismo de los medios. Para organizaciones, para ofrecer becas, capacitación a los medios de comunicación, la relevancia de la democracia y la participación ciudadana, a través de ayudas a terceros, eso lo veremos a posteriori. Y las dos, tanto la de colaboraciones como la de pluralismo, tienen una duración máxima de dos años. Aquí no se hace ninguna desglose de si la de colaboraciones va a ser una duración más corta. Las dos tienen esa duración. Volvemos al topic 1. Nos concentramos ya, no olvidéis, en el de colaboraciones, que como hemos dicho, tienen dos prioridades. Y lo que se espera de las dos prioridades, no olvidéis que era una la de, lo volvemos a ver si queréis, los cambios estructurales y los nuevos modelos de negocio, pues los dos se espera que tengan una mayor cooperación entre los medios. El montaje de unas redes sectoriales para el intercambio de buenas prácticas entre los medios, en el fondo, insisto, es lo que venimos viendo en todo lo que es nuestro programa. Y de hecho, por eso tiene cierta lógica que lo promovamos nosotros. Es decir, nosotros en nuestro programa, Europa Creativa y Cultura, nuestros colegas, en sus respectivos, en su programa media, lo que promueve es el contraste, es ver cómo se trabaja en diferentes países, es cómo se puede aprender a través de experiencias de otros colegas, de otros países. Esto es lo que va a promover también aquí. Crear redes sectoriales, como he dicho, y crear centros de conocimiento en formatos técnicos, sea en escrito o en línea para los radios, los podcasts, para todo tipo de géneros periodísticos. Lógicamente, la mejora de las habilidades por parte de periodistas y otros profesionales. Las actividades elegibles, es decir, las que se pueden financiar, aquí volvemos al desglos. Es decir, el impacto esperado era para las dos acciones, pero en esta vamos a concretarnos, primero, en la de los cambios estructurales, que ahora lo llaman negocio colaborativo de transformación, y, lógicamente, lo que quiere es fomentar la transformación empresarial. Nuevos modelos de gestión e ingresos, nuevos enfoques para el desarrollo de las audiencias y el marketing. Nosotros estamos continuamente trabajando en este tema de marketing, cómo llegamos a nuevos públicos. Pues exactamente esto, la redacción de nuevos estándares profesionales, los nuevos tipos de sala de redacción, esas imágenes que tenemos del cine americano, de una sala de redacción con todos los periodistas escribiendo a máquina y con una, digamos, una atmósfera infernal. Bueno, pues ahora eso ya no puede ser así o no puede ser así. Las redes de sindicación, lógicamente. Y los modelos para facilitar intercambio de contenidos y entre medio de comunicación de la Unión Europea. Estamos hablando, lógicamente, de un programa europeo. Las soluciones que ayuden a las pequeñas organizaciones para desarrollar la preparación empresarial, lógicamente esto no va a ir únicamente dirigido a los grandes medios de comunicación, sino a medios de comunicación que están iniciándose y que tienen que, bueno, pues buscar soluciones y financiación, y este es un medio para conseguirlo, y las soluciones colaborativas para aquellos medios, como decía, que no tienen las herramientas para adecuarse al entorno digital. Las actividades, lógicamente, que se prevén en este ámbito que sean elegibles, insisto, estamos en la prioridad una, la de los cambios estructurales, pues todo tipo de eventos, capacitación online, talleres, programas de intercambio, producción de guías, toolkits, todo lo que es el resultado de este tipo de actividades. Y luego, la número dos, ¿os acordáis? Que ahora llaman los procesos, los proyectos periodísticos colaborativos, y aquí lo que pretenden es fomentar un periodismo colaborativo con el objetivo de que la eficiencia y la calidad de los informes sea más, lógicamente, más innovador y, por lo tanto, más eficiente. Para ello, pues tiene que testear formatos, informes originales y métodos de producción innovadores, mejores prácticas entre los periodistas, flujos de trabajo de los géneros periodísticos que requieren tiempos y recursos. Y, como en el anterior, todas estas actividades elegibles se van a concretar, pues como en el anterior, en actividades, capacitación, talleres periodísticos, desarrollo colaborativo, intercambio de programas, planes de tutoría en línea, en fin, todas las actividades que se concretan de, digamos, de unas actividades, todos los eventos que son el resultado de unas actividades como las que acabamos de mencionar. Esto sí que lo dejaron muy claro, que en cualquier caso que haya una producción editorial, tienen que respetarse absolutamente los estándares de libertad de libertad y todo lo que tiene que ver con eso, con la libertad de medios y es más, eso lo van a tener que incluir en el formulario, lo van a tener que justificar todos los socios, no solamente el líder, y efectivamente es algo que tiene que quedar clarísimo. Volvemos al topic 2, que este topic 2 es el pluralismo y este es la primera vez que se convoca. De hecho, creo que el presupuesto global es 10 millones, 5 para la anterior, la que acabamos de ver, y otros 5 para el pluralismo. Es decir, que esta es la gran novedad, es una dotación económica que creemos que es bastante significativa y por lo tanto, bienvenida. Y el impacto que se espera, pues es la mayor resiliencia, el pluralismo, independencia editorial, el propio nombre, la otra de las colaboraciones, su propio nombre lo indica todo. Y en este caso, pluralismo, también la palabra es lo suficientemente elocuente. Es decir, que tienen que demostrar eso, que no están sometidos a ningún dictamen, que tienen una libertad absoluta en su política de información. No tienen por qué ser los grandes medios europeos, sino tienen que ser locales, regionales, comunitarios y medios especializados. Esto no va dirigido a los grandes medios de comunicación. La resiliencia a las organizaciones de la sociedad civil, activas en el medio de comunicación. La mejor aceptación de las nuevas tecnologías. Si os dais cuenta, siempre hay una serie de palabras que se están repitiendo. Libertad, reforzamiento de la democracia, aceptación al nuevo entorno, al nuevo digital, al uso de las nuevas tecnologías. Igual, igual en los otros dos subprogramas que componen el programa Europa Creativa. Y luego, claro, fomentar los depósitos de conocimiento sobre los sectores de los medios que ofrecen noticias de interés público. Por ejemplo, mediante la detección de áreas de baja provisión de alta calidad y contenidos en los que se tensa el pluralismo mediático. Es decir, identificar qué está ocurriendo aquí que no tienen esa libertad que teóricamente deberían de tener y cómo subsanarle a través de una ayuda como esta, específicamente de pluralismo. Las actividades elegibles. Todos los proyectos deben respetarlos, extender. Volvemos a los medios profesionales acertados y resaltados con la declaración de normas de independencia. Todos los solicitantes, como decía anteriormente, tienen que firmar un protocolo, un acuerdo donde se especifique claramente este tipo de topics. Necesitan como mínimo un 80% del presupuesto para las organizaciones, lógicamente, de la OE, ya sea a través de apoyo directo de terceros. Esto lo tienen que elegir como ellos quieran. Y deben proporcionar apoyos a un mínimo de cuatro países. Es decir, que esto tiene que contar con consorcios de cuatro. Se alienta la participación de redacciones pequeñas, de baja provisión de medios o áreas, digamos, de las que el pluralismo está bajo amenaza. Y esto es la de apoyos a terceros. Es decir, que ya hemos visto que hay colaboración con dos prioridades. Y hay que elegir una o las dos, con su impacto, que ya hemos visto cuál es el impacto esperado y cuáles son las actividades elegibles. El pluralismo, que tiene también el impacto, el impacto y las actividades elegibles, que básicamente vienen a ser los mismos. Y el apoyo a terceros, es decir, que se permite apoyo financiero a terceros cumpliendo con las siguientes condiciones. Es decir, que se pueden, dentro del proyecto, convocar ayudas que tendrían que ser abiertas, públicas, ajustadas a la normativa comunitaria en materia de transparencia, igualdad de trato, conflicto de intereses y confidencialidad. Deben estar, como mínimo, dos meses abiertas. El resultado de esas convocatorias se tiene que publicar en la web de los participantes, incluida una descripción de los proyectos seleccionados, es cuando se adjudicó, las fechas, en el periodo de ejecución, deben tener, lógicamente, una clara dimensión europea y pueden ser evaluadas por un jurado de diversión independiente. Es decir, que esto es una línea que se llama apoyos a terceros. Y aquí te hace una negrita donde dice a terceros proyectos que prevían programas de intercambio para periodistas y otros profesionales de medios, para asistir a jornadas de capacitación, para desarrollo de herramientas técnicas, de periodismo colaborativo. Es decir, que efectivamente volvemos a utilizar un poco la retórica y un poco la jerga que habíamos visto anteriormente. Se debe especificar claramente la solicitud por qué se necesita ese apoyo financiero a terceros, cómo se gestionará, cuáles son los criterios de elegibilidad y adjudicación, cuáles van a ser los montos, los montos, el dinero que se les van a dar. Es decir, que si un proyecto de pluralismo necesita dentro de su proyecto una convocatoria, es lo que se llama un poco apoyos en cascada, esto se puede incluir efectivamente en el formulario, yo creo que es incluso un punto que estaría bien valorado, pero este apoyo a estos terceros tiene que especificar todo lo que acabamos de ver. Es decir, tiene que durar dos meses, tiene que estar publicado, tiene que estar dilimido por un jurado independiente, tiene que, en fin, todo lo que se especifica en esta slide. Como os había dicho, el presupuesto se ha incrementado, porque anteriormente era de 7,5 y ahora es de 10, 5 millones para el primer topic, el de colaboraciones y 5 millones para el segundo, el de pluralismo, el de colaboraciones se cofinancia al 80%, el de pluralismo al 90%, lo cual es una buena noticia, e incidimos otra vez en la idea de que la duración tiene que ser de los dos topics como máximo de 24 meses. La fecha de entrega, como nos ha dicho María, es el 27 de mayo, a las 17. La evaluación de los proyectos será entre mayo y junio del 2023. La comunicación a los solicitantes, es decir, tanto positiva como negativa, será alrededor del mes de junio de este año. Y en el caso de que sea seleccionado, en el caso de que sea seleccionado, el agreement, el AGS, se firmaría en septiembre. Ya os avisamos que normalmente se suele dilatar, pero bueno, esto es lo que nos han contado. Y a partir de esa firma del acuerdo, pues durarían los 24 meses, en caso de que el proyecto dure 24 meses, que no tiene por qué. Ese es el tope. La evaluación, pues, lo que se va a evaluar, lo que van a evaluar los expertos independientes en esta convocatoria, con estos dos topics de colaboración y pluralismo, bueno, pues es la adecuación a los objetivos y prioridades, la dimensión europea, el número de países implicados y las lenguas, los resultados, los que llaman los outputs, y cómo se va a beneficiar el público al que va dirigido. Lógicamente, hay que hacer un análisis de las necesidades y un mapeo de las iniciativas. Nosotros también es una cosa que solemos decir con mucha, bueno, no con mucha frecuencia, continuamente, tu proyecto tiene que identificar una necesidad y el proyecto tiene que demostrar cómo va a solventar esa necesidad. Esto está desplosado, lo habría visto, la adecuación 10 puntos, el análisis y los resultados esperados, otros 10 puntos, y las estrategias, que ya lo sabéis, el tema de género es un tema transversal, y el tema de la exclusión, todos estos topics, en el caso de que los incluyáis, perdón, tendrían una puntuación de 5 puntos. La calidad de las actividades, pues lógicamente la adecuación de las estrategias y la consecución de los objetivos, es decir, nosotros queremos llegar aquí y qué empleamos, y cuáles son nuestras herramientas, y cuáles son nuestros medios, esto serían otros 10 puntos. La innovación, lógicamente, la diversidad, la imparcialidad, serían también otros dos puntos, y la relación coste-eficiencia, que sería 10, en total serían 30 puntos. Es decir, que relevancia y calidad de las actividades tienen cada una 30 puntos, desglosados, en el primer caso 10, 10, 5, y aquí 10, 10, 10. Luego la gestión del proyecto, la experiencia del equipo, es decir, es un equipo que ha sido tomado de una manera zarosa, porque nos convenía bien, lo hemos metido un poco a capor, o es un equipo que se conoce cada uno la tarea que va, la tarea que está ejecutando, que ha sido perfectamente elegido, siempre solemos también recomendar que la selección de los miembros de un partenario tiene que elegir, tiene que, perdón, responder a criterios de oportunidad, no de oportunismo. Lógicamente, la eficacia y la distribución de las tareas, el resultado es una especie de collage, donde cada socio contribuye a la medida de su know-how, porque es el mejor cualificado para hacer esta parte del proyecto, el tema de la gestión de riesgos, que eso también es un tema transversal a todo el programa, los indicadores de impacto, los KPL, en fin. Y luego la difusión, que también no es menor, y la calidad de esta estrategia de conocimiento, es que según la transferencia a otras partes interesadas, y que no se quede simplemente en los miembros de consorcio, sino cómo eso va a llegar a un grupo destinatario, una buena estrategia, cuáles son los, el grupo prioritario, si hay un segundo grupo, si hay unos multiplicadores, y los mediadores de impacto local y regional. Ya sabéis que el tema de los medios, nosotros, entre los que me incluyo, los que no estamos en este medio, creemos que una página web y un Twitter, no, hay una buena estrategia de medios que llega a pasar. El mínimo que se puede, si no, no se va a lograr, no pasa, el mínimo de la sumatoria de todos esos 70 puntos, es lógicamente, el máximo es 100. Y esto es básicamente lo que os queríamos contar. La buena noticia es que hay una nueva convocatoria, que tiene una notación económica de 5 millones de euros, que va en dirección al pluralismo, lo cual es más que bienvenido, y que tiene una cofinanciación del 90%. La anterior, tenemos casos prácticos, tiene esas dos prioridades, tiene una cofinanciación del 80% y tiene un presupuesto de 5 millones. Esto es lo que quería contar. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Vamos a dar la palabra a Peter Andermatt, que es el coordinador de la oficina Media España, que nos va a desarrollar la convocatoria de la facultización mediática en media literatura. Así que adelante, Peter. Muchas gracias, María. Muchas gracias también, Augusto, porque, como siempre, cuando viene primero Augusto y nos cuenta muchos detalles técnicos, de nuestras convocatorias, luego yo esta parte me la voy a ahorrar, porque digamos que entre la convocatoria que él ha descrito y la de Media Literacy, de la cual os voy a hablar, las similitudes son muchas, así que no voy a incidir en los aspectos técnicos de esta convocatoria en concreto. De todos modos, en nuestras webs, tanto la nuestra de la oficina Media España como la de Cultura y las webs de todos los compañeros y compañeras que tenemos con sus propias páginas web, vais a tener todo lo que es la información técnica, digamos. Ahora voy a compartir mi pantalla. Hemos hecho una pequeña presentación para ilustrar lo que sería esta nueva ayuda también a lo que es la Media Literacy. Puedo quizás decir también que en el plan estratégico de la Comisión Europea para los próximos años, de aquí al 27, hay dos desafíos que se han remarcado como muy prioritarios a los que nos tenemos que enfrentar todos en que estamos trabajando en este sector de las industrias culturales. Una es la digitalización que, como todos sabemos, está evolucionando con mucha velocidad y nosotros tenemos que estar un poco, bueno, pues pendientes de las oportunidades sobre todo que hay en este contexto pero también de las amenazas porque con tanta digitalización el control a veces se pierde y pues surgen cuestiones como los fake news, etcétera, etcétera. La otra, el otro desafío sigue siendo en Europa especialmente la fragmentación, la fragmentación en nuestros territorios marcados por diferentes lenguas y, bueno, pues sistemas políticos, legales, etcétera, etcétera. Tenemos una tendencia a mantener, crear y mantener empresas muy pequeñas y que tienen acciones en marcha que también tienen una escala más bien modesta y a veces el impacto es menor de lo que se esperaba. Entonces, Europa Creativa tiene como objetivo hacer crecer las empresas, hacer crecer los proyectos, fomentar la colaboración internacional, como se ha dicho antes, y también la profesionalización. Bueno, entonces aquí para ir al grano esta nueva convocatoria se llama Media Literacy y lo que tiene como objetivo es claramente apoyar la alfabetización mediática en Europa. Tenemos una fecha límite del 30 de marzo, así que estamos todavía a tiempo de pensar y elaborar alguna propuesta, pero digamos que el tiempo corre y, bueno, pues si alguien está interesado en lanzarse, pues ya sabéis que hay que, hay la posibilidad de conectar con nosotros o con los compañeros en Bruselas para aclarar cualquier duda. Los objetivos de esta iniciativa son dos fundamentales, ¿no? Como ver actividades transversales para adaptar nuestras operaciones a los cambios estructurales y tecnológicos de los que he hablado antes, bueno, pues como sabéis se están multiplicando las ventanas sobre todo de acceso a las noticias y al contenido divulgativo en todos los ámbitos, sobre todo los jóvenes están migrando a pantallas más pequeñas, ya no están en el papel, etcétera, etcétera. Entonces tenemos por un lado esta promoción de estas actividades transversales y luego tenemos también lo que sería el fomento de un entorno mediático diverso, independiente y pluralista. También la alfabetización mediática para un poco, pues como ha dicho antes también María, fomentar la libertad de expresión artística, el diálogo intercultural y la inclusión social, sobre todo en el entorno digital. Estos dos objetivos son complementarios y se han de cumplir prácticamente en todas las propuestas que se van a hacer. La convocatoria, pues, lógicamente apunta a lo que es la innovación, ¿no? Es decir, que la innovación digital, también se podría añadir, es uno de los objetivos que estamos persiguiendo en todo el horizonte más amplio de nuestros programas y la alfabetización mediática es ahora mismo uno de los objetivos a corto medio y largo plazo que la comisión quiere fomentar. Entonces, lo que es muy importante aquí es que haya un intercambio de conocimientos sobre las políticas y las buenas prácticas, porque es cierto que se están haciendo muchas cosas muy interesantes que van en línea de nuestros objetivos, pero a veces no los conocemos. Entonces, de alguna manera esta convocatoria tiene también como objetivo ser un sitio de conexión, de intercambio, una plataforma de encuentro donde gente que tienen inquietudes similares o complementarias pueden encontrarse para conjuntamente crecer con sus proyectos y tener un mayor alcance. Como podéis ver, el abanico de posibles solicitantes es muy amplio, ¿verdad? No está para nada limitado a la empresa privada, sino también organizaciones sin ánimo de lucro, autoridades públicas, etcétera, etcétera, universidades pueden juntarse en consorcios, en consorcios que tienen como mínimo tres socios de tres entidades legales y de tres países diferentes para conjuntamente elaborar y luego pues operar este tipo de iniciativas que queremos que se crean, ¿no? Yo creo que aquí la exigencia de tener por lo menos tres entidades de tres países a algunos os puede dar un poco de miedo, ¿no? Porque bueno, si España es muy grande y cooperar entre diferentes autonomías a veces es complicado, ahora imaginarse que hay que colaborar con dos países más o incluso cuatro o cinco pues se puede impresionar un poco a primera vista pero la realidad es que en nuestro sector de las industrias culturales y también especialmente en lo que son los medios de comunicación las cooperaciones transnacionales son cada vez más frecuentes por no decir a la orden del día y hay un montón de empresas instituciones de todo tipo que están más que preparados para ello y nosotros poniendo la plataforma creemos que podemos contribuir a que todos estos procesos sean más llevaderos entre los proyectos que son elegibles en el marco de la convocatoria tenéis aquí cinco diferentes áreas digamos áreas que son complementarias y los proyectos tienen que cumplir o abordar al menos dos de estas áreas ¿verdad? Entonces aquí no os voy a leer todos los textos con punto y coma pero realmente veis que hay una parte que está más dedicada a la creación de material didáctico o divulgativo por otra parte hay actividades de formación que se buscan también para tanto el profesional como el ciudadano puede de alguna manera tener acceso a buenas prácticas lógicamente lógicamente la palabra multilingüe y multicultural aparece en casi todos estos cuadritos que claro en Europa hablamos más de 30 idiomas solamente hablando de idiomas oficiales y supongo que el doble o el triple si añadimos todos los demás idiomas entonces aquí es muy importante que tengamos iniciativas que pueden de alguna manera pues también ser traductores para que la gente tiene el acceso a todos estos contenidos también bueno pues buscamos como he dicho antes aquí en el punto 3 soluciones innovadoras que están dirigidas a combatir un poco la desinformación que es un problema creciente tenemos también ser capaces de localizar y enfrentar otro tipo de retos que pueda haber por ejemplo la falta de diseminación es decir un contenido solo vale si realmente la gente tiene acceso a él por eso hay que crear una especie de bueno pues de amplificadora para que la gente se dé cuenta de que todos estos contenidos o estas acciones realmente existen ¿no? también podemos ayudar a organizar eventos ¿verdad? talleres o actos públicos que tienen como objetivo la sensibilización o el intercambio de buenas prácticas entonces podéis ver que aquí realmente lo de combinar dos de estos cinco puntos yo creo que bueno no resulta exisamente marciano yo creo que es bastante probable que una iniciativa como la que podéis concebir vosotros cumpla dos o incluso más de estos puntos sin mayor dificultad también tenemos que cuidar un poco lo que son la adaptación y la accesibilidad de los materiales y los instrumentos para colectivos determinados que tienen pues limitaciones que hoy en día son fácilmente superables gracias a las tecnologías que tenemos a nuestro alcance aquí pues hablando de inclusión ciudadana pues es lógico que todas las propuestas tienen que tener en cuenta este aspecto también el compromiso cívico y la cultura participativa tienen que ser aspectos fundamentales de la propuesta porque aquí se trata realmente de democratizar también un poquito lo que es no solamente el acceso a la información sino sobre todo la capacidad de procesarla correctamente y distinguir entre lo que tiene calidad y lo que no la tiene tanto en cuanto a la financiación bueno pues la convocatoria está dotado con algo más de dos millones de euros si no me equivoco poquito dinero pero que yo creo que da para alimentar parcialmente una cantidad de proyectos razonables estamos en una fase inicial de estas ayudas normalmente se empieza por poco pero luego pues vamos incrementando si se puede en función también del interés que hay desde el sector y la participación que vosotros mismos estáis poniendo en marcha ¿no? porque si se ve que hay una gran demanda y que hay una serie de proyectos interesantes que se van a presentar lógicamente la comisión tomará nota de esto ¿no? de momento pues las subvenciones pueden tener una aportación máxima de medio millón de euros por proyecto y nunca más que el 70% del coste total de la acción y en cuanto a los plazos aquí la duración de cada subvención es de dos años y que bueno lógicamente otros años si luego hay que hacer una una prolongación si hay unas razones fundamentales para ello pues siempre se puede negociar pero la idea es que realmente que la ayuda tenga una duración de solamente dos años que no es poco hemos tenido en la última ronda de resultados de esta convocatoria una serie de proyectos muy interesantes que podéis investigar por vuestra cuenta si queréis tomando nota de lo que pone aquí en este en esta diapositiva de todos modos tenemos aquí el placer de contar con uno de ellos que nos va a contar su proyecto y cómo ha sido la experiencia en el contexto de esta ayuda entonces no quiero demorar mucho más mi intervención porque creo que todos estamos con ganas de llegar en un momento dado al caso práctico verdad antes vendrá nuestra compañera Victoria que os contará otro tema muy importante pero al final el caso práctico que vais a ver os va a ilustrar muy bien de qué estamos hablando de todos modos si queréis también bueno pues buscar información sobre estos beneficiarios de la última ronda yo creo que nosotros a través de nuestros mecanismos de comunicación estaremos informando poco a poco pero yo creo que es muy probable que en unos meses cuando estas iniciativas ya están más maduras podéis encontrar información sobre ello en internet y por mi parte nada más nosotros estamos en Madrid los compañeros están en Andalucía en el País Vasco y en Cataluña en cuanto a las oficinas media y estamos a vuestra disposición esperemos que os parezca una buena oportunidad esta ayuda de Media Literacy y os doy las gracias por vuestra atención estupendo también la información sobre la convocatoria de alfabetización mediática y ahora le vamos a dar paso a Victoria la coordinadora de la oficina media de Andalucía para que nos hable de la tercera convocatoria que no está abierta todavía pero que esperemos que lo esté durante el año que es la defendiendo la libertad y el pluralismo de los medios así que cuando quieras Victoria Buenos días muchas gracias María y bueno muchas gracias a todos los que estáis ahí del otro lado escuchándonos en esta sesión que hemos intentado aglutinar las convocatorias resatoriales de medios de comunicación tengo pocos minutos y voy a intentar ser lo más concisa posible ya que bueno mis compañeros tanto Augusto como Peter han desgranado algunas de las cuestiones fundamentales que afectan a tanto los aspectos técnicos como en muchos casos a los objetivos y en el marco en el que se crean estas convocatorias y os voy a hablar de la convocatoria defendiendo la libertad y el pluralismo es una convocatoria que actualmente como ya ha dicho María no está abierta os vamos a hablar un poco de fundamentalmente de lo que hay de la convocatoria del año pasado teniendo en cuenta para que tengáis en cuenta un poco las fechas el año pasado esta convocatoria se publicó el 31 de mayo y se resolvió el 20 de septiembre y actualmente a fecha de hoy 1 de marzo de 2023 aún no se han publicado los resultados creemos que bueno que serán en breve nosotros continuamente lo estamos revisando y de hecho lo hemos revisado varias veces antes de preparar esta webinar de hoy pero no están todavía disponibles entonces un poco porque os hagáis una idea del calendario del calendario de la convocatoria en cuestión voy a compartir la convocatoria defendiendo la libertad del pluralismo he puesto el nombre en inglés para que la tengáis identificada una vez que entréis en el portal del participante y busquéis todos los textos tanto la convocatoria como los textos legales surge dentro del plan de acción europeo para la democracia que podemos pasaros también el enlace por si queréis más información sobre ello pues se constata que se ha constatado que bueno que para que el ciudadano y el público en general tenga una recupera esa confianza perdida en los últimos tiempos en los medios de comunicación es necesario una transparencia unos medios de comunicación de calidad y cumplir todas esas normas y estándares tanto profesionales y odontológicos del periodismo evidentemente la calidad democrática de un país está en relación directa con la calidad democrática de sus medios de comunicación con todo ello y viendo además que en los últimos tiempos se han producido agresiones a los periodistas en Europa y fuera de Europa agresiones tanto físicas que pueden llevar hasta no solamente la propia agresión sino al secuestro o la muerte como a las agresiones vía online a través de redes sociales o de artículos etcétera pues en base a todo este contexto se decide crear una fuente de financiación para apoyar un poco esa transparencia esa calidad de los medios de comunicación en Europa como os digo no voy a intentar pasar la presentación lo más rápido posible pues por no aburridos un poco con los textos el propósito de la convocatoria es el resumen que han hecho mis compañeros anteriormente el pluralismo bueno que tenéis aquí redactados pero yo creo que ya los hemos mencionado anteriormente y tampoco vamos a repetirlos y en esta convocatoria ¿quién puede presentarse? bueno pues pueden presentarse un mínimo de dos entidades de dos países diferentes esto es uno de los ADN el ADN del programa Europa Creativa es la cooperación por lo cual esa cooperación radica en que la cooperación sea con un país diferente al tuyo no pueden ser dos dos entidades del mismo país y aquí tenemos un poco las propuestas las posibilidades de los solicitantes y las combinaciones de los consorcios que pueden darse tanto en entidades públicas como privadas organizaciones universidades institutos de educación centros de investigación etcétera dentro de esta convocatoria pluralismo y libertad existen dos acciones fundamentales con su presupuesto cada una de ellas la primera de ellas la acción 1 que son los consejos de prensa y medios estándares profesionales y mantenimiento de desarrollo de las bases de datos ¿qué actividades pueden ser beneficiarias en esta acción? pues actividades del tipo un proyecto que se presenta con actividades intercambio de buenas prácticas fortalecimiento de grupos de trabajo apoyos a consejos formaciones de periodistas cooperación con los reguladores de los medios de cada uno de los países investigaciones además estas actividades en los proyectos que se presentan tienen que incluir una serie de ítems de actividades para a la hora de presentar la convocatoria ¿de acuerdo? bueno los evidenciaríamos aquí están todos evidentemente en el texto legal y en la convocatoria la acción 2 dentro de esta convocatoria es extremadamente interesante porque es lo que se conoce como el mecanismo de respuesta rápida un poco por esta persecución estas agresiones y esta en lo que en los últimos tiempos vemos a los periodistas y que vio la libertad de expresión de los países democráticos bajo el mecanismo de respuesta rápida está el topic vigilancia de las violaciones de libertad de prensa y de los medios y prestación de ayuda práctica para proteger a los periodistas amenazados ¿de acuerdo? ¿qué actividades se pueden ser gestionadas? pues se trata de diseñar y gestionar mecanismos de respuesta rápida que lleguen a una escala europea para apoyar esa libertad de prensa y la seguridad de los periodistas además de apoyar de brindar un apoyo legal a los periodistas y a los regionales en todos aquellos medios que lo necesiten también se trata evidentemente en los lugares en los que en los periodistas están amenazados se puede poder acudir allí y hacer esas misiones de caminio y de los lobbying y seguimiento de aquellos que están bajo amenazas supervisar la libertad y de tanto de la libertad de prensa de los Estados Unidos de la Nueva Europea dentro de esta acción 2 de mecanismo de respuesta rápida las actividades que deben de incluir los proyectos que se presenten en la convocatoria deben de tener estas acciones que numeramos aquí proyectos de cooperación conferencias seminarios actividades sensibilización falta de mejorar las redes los intercambios de buenas prácticas y los estudios etcétera y muy importante a mi modo de ver el apoyo jurídico y práctico a los periodistas emisiones de promoción y el apoyo financiero a terceras partes estas dos convocatorias el ítem 1 la acción 1 el topic 1 está dotado con un millón de euros y la acción 2 con 3,1 millones de euros una vez que tengamos la resolución y que podamos compartir con vosotros o nos preguntéis sobre la resolución de la convocatoria del año pasado pues nos haremos una buena idea de cómo ha quedado ese reparto y bueno pues saber un poco cómo será la convocatoria del año del año 23 muy importante no me voy a meter en el texto legal pero sabéis que bueno aquí lo más importante si queréis presentaros a esta o el resto de convocatorias antes de nada antes de hacer cualquier pregunta es estudiar la convocatoria detenidamente vale no puedo abrirla no me abre el enlace pero bueno ahora os la pasamos si acaso por el ya se la he pasado por el chat entonces la convocatoria es imprescindible no creemos que no va a cambiar el texto legal porque los textos legales no pueden cambiar pero si pueden cambiar algunas cuestiones de forma en la convocatoria de 2023 por lo cual os aconsejamos que la leáis atentamente y a la hora de tener dudas podéis consultar con las oficinas en un primer momento pero como ha comentado antes María lo más importante es que hay dos formas de contactar con la con la europea para resolver las dudas tanto técnicas un help desk que hay para cualquier tipo de ayuda de soporte técnico y luego un correo electrónico específico para cada una de las convocatorias anteriormente María ha dado los dos emails correspondientes a las convocatorias antes el de freedom es igual es muy parecido con la palabra freedom yo creo que no deberíamos igual compartirlo o si quieres compartirlo hasta que la convocatoria no esté abierta lo he compartido porque supongo que será igual lo que es posible es que a lo mejor no contesten exacto no van a contestar seguramente hasta que la convocatoria se abra porque para ellos no existe hasta que no se abra recordad que el año pasado fue en mayo bueno pues sabemos que tiene que salir pero no tenemos la fecha entonces imprescindible es estudiar y apuntar las dudas y consultarlas vale primero antes que nada saber si eres elegible qué requisitos piden porque si no los cumples de nada sirve seguir adelante porque vas a hacer un trabajo en vano todas las solicitudes todas las solicitudes tanto de esta convocatoria como el resto se realizan a través del portal del participante que este sí que se está abriendo ahora y os lo enseño para que veáis el interfaz y os familiaricéis los que no os habéis presentado antes a una convocatoria veáis como es el enlace exactamente es el de la convocatoria del año anterior donde tenéis absolutamente toda la información veis que está cerrada vale porque no es la del año 2022 y tenéis también información sobre cómo acceder al portal del Funding and Tenders que bueno lo digo para todas las convocatorias no solamente esta para todas las convocatorias tanto transsectoriales como todas las de Cultura y Media tenéis que haceros familiares y familiarizaros con esta con esta página que al principio resulta un poco hostil porque no parece muy friendly y muy cercana pero bueno luego es una cuestión de romper el hielo y ya pues la empiezas a querer poquito a poco de alguna forma también hay un enlace que se os puede pasar María sobre cómo solicitar la ayuda e información yo lo voy a abrir pero entiendo que no lo vais a no lo vais a ver ahora os lo pasa a ella y simplemente nada estar pendientes de cuando salga la convocatoria llamadnos si queréis en la medida de nuestras posibilidades trataremos de ayudaros dentro del desconocimiento que hasta el momento han sido las convocatorias de news para todos nosotros estamos estudiando bastante para poder haceros ese asesoramiento y nada más muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado muy bien muchas gracias Victoria lo único como decíamos que tengáis en cuenta que esta información es sobre la convocatoria del año pasado y que puede que este año haya cambios en las cuantidades o en algunas acciones entonces bueno pero bueno os iremos informando y bueno como decía Peter llega el momento que todos esperan que es conocer un caso práctico de la convocatoria de alfabetización mediática que va a ser Álvaro Alcalde la persona que nos lo presente Álvaro es el responsable de fundraising de la asociación Verificat que es la entidad que es líder del proyecto Zoom que es Seniors United Against Misinformation que es un proyecto dirigido a personas mayores entonces bueno pues Álvaro cuando quieras te escuchamos muy atentamente Hola hola a todos antes de nada muchísimas gracias por esta oportunidad para presentar nuestro proyecto que como bien decía María se llama Zoom que es un acrónimo para Seniors United Against Misinformation o gente personas mayores gente mayor unida contra la desinformación y antes de nada me gustaría también daros las gracias por toda esta información que habéis dado de las convocatorias que vienen ahora algunas de ellas nosotros desde Verificat ya estamos preparando y os animamos a todos a solicitar estos fondos porque realmente vale la pena tanto la oportunidad de trabajar con otras organizaciones y otros países europeos como los mismos fondos y yo os digo que después de 12 años de proyectos europeos hay mucho progreso y mucho avance en este programa en particular y sinceramente solo puede que crecer pero bueno pasando al tema que me traigo de aquí este proyecto como veis está cofinanciado por la Unión Europea forma parte de la convocatoria que ha mencionado Peter en su presentación del año pasado para alfabetización mediática es un proyecto en el cual tenemos un consorcio de tres miembros este consorcio se hizo con la idea de combinar y ajustar pues la experiencia los conocimientos intersectoriales de cada uno de los miembros y aquí también es un punto que se ha mencionado antes que vale para cualquiera de las convocatorias que es cómo encontrar y cómo identificar los socios más adecuados para tu proyecto y al final hay varias vías ya sea a través del mismo portal para cada una de las convocatorias el portal europeo en el cual se puede poner una información un enlace digamos donde tú pides o te ofreces mejor dicho para hacer proyectos europeos o de manera activa que lo que hicimos nosotros es identificando aquellos que combinaban mejor para nuestra idea para nuestra propuesta en este caso somos tres socios liderados por Verificat el primero de ellos es la Universidad de Laponia en Finlandia que son expertos en la pedagogía para la alfabetización mediática en particular para la gente mayor por otra parte tenemos a una organización italiana que se llama House Atonic ellos son expertos en el diseño de materiales y de talleres educativos desde un enfoque multimedia es decir para poder de una manera acercarse y hacer más atractiva la información y los distintos productos que ahora os explicaré que tiene por objetivo desarrollar este proyecto y por último estamos nosotros Verificat una asociación que está centrada o especializada en la verificación de datos o fact-checking y en la alfabetización mediática un poquito sobre Verificat somos como digo una asociación sin ánimo de lucro con base en Barcelona que trabajamos por digamos luchar contra la información o lo que se conoce también como fact-checking y la manipulación en internet lo que hacemos es fact-checking sobre todo de política catalana y también del ruido que hay en las redes sociales en temas como de ciencia etcétera y esto lo hacemos con un enfoque o dos patas desde el periodismo y desde la educación la educación es el apartado que nos trae hoy aquí con este proyecto de alfabetización mediática y además somos miembros de varias redes y organizaciones internacionales desde la International Fact-Checking Network que es la red general de fact-checking a nivel mundial somos miembros de esta organización así como del European Digital Media Observatory que es un poco la unión a nivel europeo por hubs a nivel regional hay que son organizaciones que trabajan en fact-checking alfabetización mediática desde universidades a otro tipo de organizaciones pero de qué trata el proyecto que es lo que nos interesa ahora primero de todo un poquito de contexto nuestro proyecto trabaja o tiene por beneficiario final a las personas mayores y entonces vemos que en 2021 más de una quinta parte de la población europea tenía 65 años o más ¿qué sucede? de que esto es una parte muy grande de la sociedad nosotros hemos observado como hay ocasiones en las que este segmento poblacional es dejado un poco de lado tienen la sensación de que son como gente de la que hay que ocuparse de ellos etcétera y ¿qué sucede? que queremos incluirlos en este proceso para así luchar también contra la brecha digital y hacer los copartícipes de soluciones que tengan que ver directamente con sus necesidades y expectativas así tenemos varios retos que queremos afrontar en este proyecto primero apoyar a las personas mayores en el desarrollo de estas herramientas y para que creen estos hábitos que limiten la desinformación en la esfera digital desde el uso de medios como el WhatsApp etcétera y siempre y cuando ellos también las personas mayores que participan en este proyecto desde Italia Finlandia España nos comenten nos digan oye este es el tema en particular que me interesa además sensibilizar sobre la atención selectiva y promover el pensamiento crítico entre personas mayores en la misma línea de la lucha contra la desinformación y desarrollar su capacidad para encontrar compartir o producir información confiable en línea porque son tanto gente que va a crear ese contenido que lo va a compartir como que lo va a consumir y esto nos ayuda también a reducir el impacto que la brecha digital tiene en sus vidas porque a menudo los servicios y los aparatos que se van las aplicaciones que se van creando no tienen tan en cuenta este segmento de la población y nosotros queremos luchar también para evitar pues esta pérdida de confianza en la esfera digital estos proyectos que puede haber de phishing scam de todo ese tipo de cosas ¿cuáles son nuestros objetivos? pues el proyecto Zoom tiene como objetivo aumentar la resiliencia de las personas mayores frente a la desinformación y ¿cómo lo hacemos? pues co-creando estos programas de alfabetización mediática mediante formaciones y fortaleciendo reforzando una pedagogía que atienda mejor sus prioridades y necesidades es decir desde el principio invitándoles y escuchándoles para que puedan formar parte del proceso un proceso de co-creación ¿cuál es nuestro enfoque metodológico? todo nuestro proyecto se enfoca a repetir unos ciclos basados en cuatro etapas la primera etapa es la co-creación de materiales conjuntamente con los participantes insisto mucho en este tema el apunte de la co-creación nosotros nos juntamos con los participantes de nuestros talleres ya sean formación de formadores que lo explicaré o los talleres finales para que ellos también puedan participar en el análisis de la pedagogía de los materiales el enfoque etcétera porque nos interesa que se hagan partícipes y lo hagan suyo desde el principio en estas fases lo siguiente que hacemos es identificar voluntarios estos voluntarios también son personas mayores de más de 65 años a los cuales formaremos para que sean formadores de los talleres finales que es el punto 3 son formaciones basadas en el aprendizaje entre iguales qué significa esto en inglés aparece varias veces varios documentos el peer-to-peer learning y aquí la idea es que estos formadores voluntarios irán a los talleres y entre iguales gente de la misma edad del mismo segmento etcétera darán esta formación y contribuirán a mejorar pues la lucha contra esa información de todo aquel que participe en dichos talleres el final de estas fases de acuerdo con este enfoque metodológico es recibir feedback vamos recogiendo feedback de cada una de ellas a través de encuestas vamos viendo cómo lo entienden qué experiencias tienen etcétera así como expectativas y mejoramos porque nuestra idea es tener este ciclo que os acabo de explicar cada tres meses o por mejor dicho duración de tres meses y hacer tres rondas es decir que en cada una de las rondas recibiremos este feedback mejoraremos tanto los materiales la pedagogía la manera de enfocarlo los talleres etcétera y haremos otra ronda así hasta tres y una vez tengamos las tres rondas y hayamos testeado y comprobado que funciona más o menos por la información que recibamos que funciona bien este formato lo que haremos es desarrollar una guía la guía que llamamos SAM y que es el producto final de este proyecto que es la guía SAM la guía SAM es la suma de acuerdo de herramientas materiales y pedagogía todo aquello que hemos utilizado durante los talleres de formación de formadores y los talleres finales todo conjuntamente con un manual sencillo que servirá para cualquier organización que tenga interés en realizar sus propios programas de facultación mediática y será como un how to de muy fácil una guía para poder crear estos programas para personas mayores desde el mismo inicio del proceso es decir desde digamos la selección identificación de socios de voluntarios etcétera y luego los materiales y la pedagogía para poder hacer los talleres y evaluarlos para también que puedan hacer este sistema de feedback que os he explicado ¿cómo está la situación hasta ahora? porque muy a menudo cuando pensamos en proyectos y convocatorios europeas nos centramos quizás en la formulación pero también hay que tener en cuenta cuando estamos formulando cómo vamos a planificarlo y cómo vamos a implementarlo y aquí os explico en línea con la anterior nuestro plan de trabajo que está dividido en cuatro partes una fase inicial de lanzamiento y planificación al principio del proyecto una fase de análisis y diseño la fase de formación de formadores y las formaciones que entran iguales y finalmente la producción de esta guía nuestro proyecto dura 24 meses hemos empezado el 15 de noviembre que como ha explicado antes Peter o Augusto hay un proceso de firma del Gran Agreement y lleva un tiempo y en nuestro caso lo concluimos para el 15 de noviembre ¿dónde estamos ahora? estamos exactamente entre la fase de lanzamiento y planificación que ya hemos concluido y preparando todos estos materiales y esta pedagogía en un análisis para poder tener los preparados para estas formaciones que os comentaba en clave al plan de trabajo y esto es importante tenerlo ya pensado y más o menos definido cuando presentamos nuestra propuesta entre otras cosas porque es uno de los elementos que nos solicitan incluir en la propuesta finalmente para nosotros es muy importante crear un sentimiento de comunidad para poder incluir a más gente más voluntarios en el futuro para poder replicar y extender el proyecto y llegar a más organizaciones que a su vez puedan utilizar esta guía y a todo tipo de persona organización institución que esté especializada en empoderar a las personas mayores en temas en el campo de la educación en el envejecimiento activo la lucha contra la soledad no deseada etcétera porque es un enfoque el que tenemos nosotros multi objetivo queremos que esta guía realmente se utilice y que lleguemos a más gente por lo tanto aquí os tengo la oportunidad os invito a quien tenga interés tanto de la guía como de recibir información del mismo alfabeto de ciencia mediática para personas mayores todo este tipo de temas a que nos contactéis y podamos compartir información y crear esta comunidad y hacerla más fuerte y eso sería todo muchas gracias por vuestra atención y por la oportunidad de poder explicar nuestro proyecto en este foro pues muchas gracias Álvaro yo creo que es estupendo que podamos contar con gente que ha sido ya beneficiario y que además como nos decías el otro día estáis preparando nuevos proyectos para las convocatorias que están abiertas por tanto bueno pues es verdad que en los proyectos europeos todos empezar y luego ya le vas cogiendo el gusto entonces Álex si quieres empezamos con el turno de preguntas y respuestas claro en el chat en el chat ha habido como dos o tres preguntas la más obvia es que vamos a compartir todo el material tanto el que te has colgado por el chat junto con los powerpoints de los compañeros y compañeras entre los participantes que fa la inquietud que considero más interesante viene de Juan Antonio Juan Antonio Garrido nos dice ¿es posible obtener una relación de los participantes para poder unir sinergias en la acometida de los proyectos posibles? entonces claro evidentemente tenemos que dirigirlos de los desks a los diferentes puntos de encuentro para hacer networking y de ahí yo les recordaría si puedes añadir María el evento futuro que va a haber liderado por un buen puñado de desks en Europa pero liderado por Francia respecto a las convocatorias abiertas de cross-sector y el periodismo también va a ser más material que vamos a añadir porque lo que hacemos es que se presenten como observadores o que haya proyectos nos interesa que se haga ese networking a nivel paneuropeo por el factor cross-border pero si se refería a los participantes yo creo que es mucho mejor que por un tema de protección de datos Juan Antonio si estás de acuerdo conmigo María seamos nosotros que coordinemos el traspaso de los correos electrónicos para el interés en conocerse básicamente porque no sé si Juan Antonio se refiere a la búsqueda de socios cuando estás buscando porque es verdad yo he hecho la doble lectura también claro entonces no sé si Juan Antonio quiere hablar está y quiere hablar y abrir su cámara y comentarnos porque es verdad que no sé si existirá en estas convocatorias un sistema de búsqueda de socios como existen en otras convocatorias como por ejemplo en cooperación en la que hay más bases de datos en donde tú puedes colgar tu ficha del proyecto que quieres o lo que estás buscando entonces yo creo que esa es una buena pregunta que podemos hacer a los compañeros de la comisión ver si hay algún sitio en el que se puedan juntar todas las personas que están buscando más allá del evento del próximo día 14 del que os voy a mandar también la información de pitching sobre la convocatoria de asociaciones periodísticas donde se pueden ir colgando las necesidades de los distintos proyectos de buscar qué estoy buscando o yo me ofrezco para este tipo de proyecto entonces Juan Antonio no sé si estás por ahí si deseas intervenir no estás obligado nos dice Álvaro también obviamente nos dice Álvaro también que sí que hay una zona en el portal de cada convocatoria para poner una oferta de búsqueda de socios o sea que ya pues María si me permites como tenemos poco tiempo y no hay preguntas que evidentemente podéis levantar la mano y os damos la palabra yo me gustaría coger algunas ideas que no han salido pero que son importantes que son frequently asked questions recordad que las convocatorias todas convocatorias tienen un nivel de calidad de 70 puntos y que por tanto cuando entreguéis el proyecto os auto evaluéis porque realmente la línea de corte se sitúa bastante por encima de 70 por debajo de 70 no se reparte el dinero ya mi compañera Victoria os ha dicho que tarde o temprano os enfrentaréis a la plataforma a la FTOP estamos aquí como desks para ayudaros y facilitaros el camino en ese calificado de hostil camino pero que es el camino de todas las convocatorias europeas algo importante que no ha salido pero me parece importante en un mundo fragmentado como es el del periodismo digital en radio en televisión en prensa escrita en podcast etc. es que no se admiten en los consorcios las personas físicas sí que se permite y sois autónomos pero tened en cuenta que el autónomo no podrá ser el coordinador de la iniciativa lo digo porque se pueden tener consorcios de diferente tipo de índole pero es una frequently asked question otra frequently asked question es en qué idioma debéis presentar la candidatura pues hay un formulario que es en el formulario C de la plataforma de ese mundo hostil que no lo es tanto con la ayuda de los desks donde podéis decir qué partes del formulario hacéis en qué idioma oficial de los 27 por tanto el español podríais hacer en español pero considerando que es una vertiente cross border no estaría de más que lo hicierais ya en inglés por el partenerado más que nada otra cosa que me parece importante destacar que se ha dicho aquí es que en ningún caso las líneas tienen muchos temas dentro de los objetivos a cumplir pero que el objetivo de las fake news no entra en el ámbito de cross sectorial de Europa creativa estamos como veis en la educación en la imagen para luchar para que la gente esté educada respecto a qué consume para proteger la libertad de expresión pero el tema de la lucha exactamente con las fake news cae en el ámbito del programa Horizon es un programa mucho más grande de ámbito tecnológico y innovación recuperaría lo que decía nuestro compañero Augusto y es que sobre todo ved qué objetivos tenéis alineados con los objetivos que se plantean en las convocatorias y sobre todo tal como nos ha planteado Álvaro solventad una necesidad y si solventáis la necesidad con una estrategia que pase por los tres ámbitos análisis planificación implementación y luego medición de resultados potencialmente tendréis una ecuación perfecta no os despistéis esos puntos cruciales sobre gender balance que están siempre en paralelo y esa mirada que en este ámbito de cross sectorial periodismo ya lo tienen porque se supone que debe ser un salto al mundo digital sostenible pero una mirada lo más sostenible posible y luego ya la guinda los periodos son 24 meses pero yo me avanzo una frequently asked question es la retroactividad si por necesidades de proyecto arranca desde firma de contrato en adelante pero puede haber alguna actividad que deberíais explicar que podría ser considerada no antes de la fecha de solicitud en alguna convocatoria como decía María leed 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 se puede meter el kickoff meeting del consorcio nada por mi parte voy a mirar que no haya preguntas por aquí vale voy a compartir Alex porque he visto que efectivamente como nos decía Álvaro estoy compartiendo como veis dentro de la convocatoria aquí veis que hay partner search announcements que lleva aquí y aquí están las posibilidades que han ido colgando los compañeros de distintas entidades europeas de lo que están buscando pues expertise offer vamos a ver o sea que tenéis aquí un montón de de posibilidades de entidades de distintos países que disponen lo que están buscando vale y vosotros también podéis publicar la vuestra vale para si tenéis buscáis algún socio en concreto o mirar aquí y ver que es lo que piden los demás pero si os podéis unir a un proyecto que ya está que ya está en marcha por tanto está dentro del propio menú de cada una de las convocatorias así que y ya como consejillo participantes dadle al grabar chat y así tenéis en vuestro disco duro todos los links que os ha facilitado María adelante es verdad perdonad que como yo os lo voy a cuando colgamos todas las presentaciones en la página web os enviaré el enlace y incluiré todos estos enlaces para que los tengáis a mano también en el correo Augusto adelante perdona no nada era una pequeña reflexión que efectivamente como esperable la intervención de Álvaro sin menoscabo de las nuestras que no voy a ningunearnos pero ha sido la más ilustrativa porque es que ha dado en el clavo de todo lo que hay que hacer que vuelvo a insistir que es una recuperación de temas y de topics que salen en las demás convocaciones ha hablado de la identificación como ha dicho como ha dicho Alex pero luego la implicación de lo colectivo al que va dirigido en el diseño de las estrategias que eso es crucial el tema de los resultados como los van a promover el tema de los toolkits es decir que es verdad que esos consejos son extrapolables a la mayoría de las convocatorias y en ese sentido Álvaro te felicito porque ha sido extraordinariamente útil y yo creo que para los que se van a presentar no solamente a esta convocatoria sino a otras yo creo que son muy necesarios y luego por lo que has dicho te vas a presentar también la de pluralismo ¿no? a la de colaboraciones pues ya sabéis Rubén Ferrer nos pregunta si también este vídeo va a estar disponible pues por supuesto es otra de las herramientas que además frecuentemente en nuestro mundo media cultura cross sectorial es muy utilizada porque queda para la posteridad y te resuelve muchas dudas que igual no encuentras en la convocatoria a primera vista sí esto no se ha colgado automáticamente porque hacemos una pequeña edición pero sí os avisamos cuando esté cuando esté colgado pues entonces nada muchas gracias a todos os recuerdo el tema de la encuesta que os va a salir ahora para que por favor nos la rellenéis que nos será muy útil muchísimas gracias a los compañeros por haber organizado esta actividad entre todos a Álvaro por su participación y que esperamos que el año que viene venga con otro proyecto para hacer el caso práctico y a vosotros por participar y esperamos que os haya sido de utilidad y que si conocéis a otras entidades que esto les pueda interesar que por favor repliquéis la información para que todo llegue al máximo número de organizaciones posibles nos vemos en el próximo webinario muchas gracias a todos y y y